Número 164 Las enseñanzas del cuervo, sabiduría para la impecabilidad. Don Juan dice que de la aplicación de los siete principios y de las tres reglas del acecho, resulta lo siguiente en el guerrero. 1. Nunca se toma en serio. Se ríe de sí mismo. Y como puede hacer el papel de tonto, puede hacer tonto a cualquiera. 2. Nunca tiene prisa. Nunca se irrita. Y tiene una paciencia sin fin. 3. Aprende a tener una capacidad infinita para improvisar. Castaneda describe siete principios y tres reglas de los acechadores, los cuales son los siguientes. 3. El guerrero debe estar dispuesto en cualquier momento a entrar en batalla, pero no a lo loco. 4. El guerrero debe descansar, olvidarse de sí mismo y no tener miedo. 5. El guerrero no puede dejarse ir con la corriente. 6. Cuando no pueda avanzar, el guerrero debe retirarse momentáneamente y ocuparse en otra cosa. 6. El guerrero debe saber comprimir el tiempo. No puede desperdiciar un instante. 7. El guerrero nunca deja ver su juego y no se pone al frente de nada. 7. Educayotl hace. ¡Gracias!